Yo diría que sí. Si me hubieras preguntado mangas, te decía sí al instante, por cosas que van a pasar más adelante y porque creales de los mejores situaciones que hay ahora. Y de anime, sí, de anime yo creo que también. Yo tenía miedo con la temporada de mapa de que la pudieran cagar y tal, pero no lo han hecho muy bien. Y hasta la temporada 3, que he hecho por Wit, también estuvo bastante bien. A ver, porque soy super fanboy y me cuesta ser objetivo, me cuesta ser muy objetivo con esta obra. Me he visto bastantes Sonens y yo que sé, tenemos que decir Hunter x Hunter que dices tu menú a locura. O yo que sé, The Novo y las míticas. Pero es que Singeky tiene, es muy original tío, es muy muy original. Y el autor tiene una narrativa tío, el cómo va bailando cosas, cómo en cada capítulo te mete tremendo cliffhanger, cómo te va a ir liando el primer capítulo. Tiene un montón de secretos, a ver si te has dado cuenta. Sí, sí. Pues, y más que va a tener, ya verás. El título, lo que me sorprende de ese hombre es el cómo desde el primer capítulo lo tenía todo pensado. Yo creo que es de las cosas que me fascinan. Y en el anime se ven mejor esas conexiones. Es decir, yo estoy totalmente de acuerdo. O sea, yo creo que es un anime que desde el inicio, o sea, la gente que tenía detrás, el staff, ya era consciente del potencial que tenía la obra. Y es que lo hicieron tan bien, fue un anime tan rompedor que yo creo que hasta cualquier persona que no está cerca del anime se ve la primera temporada, por ejemplo, y quedas sorprendido. Porque aparte de tener estas escenas tan trepidantes, con tanta agilidad, podríamos decir, después tiene una historia por detrás de lo más original y que te engancha, ¿sabes? Y sobre todo eso, los misterios que he ido guardando alrededor de todas las temporadas que te sorprenden muchísimo. Con lo cual, a mí me parece que sí, es una obra que está muy por encima de la media que suele salir al año. Es que sale muchísima mierda, eh. Es que cada temporada sale muchísima mierda. Y lo mítico que es la copia de la copia de la copia. Sí. A ver, anime bueno siempre hay, pero alguno que despunte tanto, quizás, como Shinkei no Kyojin, en estos últimos años, antes de él, el último que fue así súper popular, fue Sao, diría yo. Que fue como que pegó otro boom y que la gente se puso súper obsesionado por él. Pero en cambio, ¿cómo decir? Lo Shinkei no Kyojin me parece que sí se merece todos estos halagos que le hace la gente. En cambio, Sao, me parece que es una serie más... que está bien, se disfruta, pero que no es lo que realmente la gente dice. ¿Qué opinas de eso? Pelito, Sao, pelito. Sao, para que me entiendas, tiene el segundo capítulo y no pude ver más. Vale, pues con eso ya lo has dicho todo. Dice Keizan que él no cree que lo tuviera todo pensado. Creo que los sucesos que ocurrieron de la primera temporada en el manga redirigió la historia. Yo tengo dos teorías. Se supone que el autor quería acabar la obra en el arco de Trost. Es más, en el manga sucede distinto. En el manga primero es lo de cuando ellos son niños, o sea, como el primer capítulo del anime. Luego viene Trost y luego viene, o si mal no recuerdo, intercalado con Trost, viene lo de cuando eran reclutas y los proboven y todo eso. Entonces, me consta que el autor quería acabar la obra en el arco de Trost porque él pensaba que iba a ser popular por su dibujo. Era consciente de que su dibujo no era muy bueno y en este mundo, por suerte o por desgracia, ahora no tanto, el dibujo es muy importante para que continúe la obra. O sea, si mal la gente dice que el dibujo es más feo, no lo sigo, no lo veo, no le he dado una oportunidad por el dibujo. Por cierto, ahora hay obras que están ahí con un arte un poco curioso como el de Beastars. Se parece un poco peculiar pero es bonito. Y bueno, ahora no me viene otro más de la cabeza. Pero tú me entiendes, tú que has visto más manga que yo, ¿me entiendes? Sí, sí. Así que está la opción de, tengo el camino A y el camino B. Camino A si acaba en Trost, camino B si continúa la obra. Yo creo que el B estaba un poco ahí, varios puntos que tenía sobre la mesa y dijo, voy a desarrollarlos. Eso es lo que opino yo. Bueno, hay gente que opina que lo que viene después del sótano, como que les quitó la gana de seguir leyendo la obra cuando solo había manga. Con el anime sí que he visto más gente que se ha atrevido a seguir leyéndola. No sé, ¿qué opinas tú del cambio brutal que pega después del sótano? ¿Cómo pasa de ser un shonen dacción? ¿Cómo decirlo? Un shonen dacción a una obra más gris, más cruda, más real. Sí. Yo creo que, o sea, lo especial que tiene la obra de Shin Eki no Kyojin es también esta segunda parte. O sea, si se hubiera quedado pegándose de hostia con titanes gigantes, pues hubiera sido uno más del montón. O es lo que pienso yo. Muy bien animado, muy bonito, que a la gente le flipa, no lo discuto. Pero pienso que no sería lo que es hoy en día. Porque realmente la trama tan confusa, podríamos decir, en un inicio que no entendías qué es esto porque ahora ocurre, ¿sabes? Yo creo que este cambio, ese giro que le dio Hajime y Sayama al manga, es lo que realmente a mí me parece que hace Shin Eki no Kyojin una obra diferente. Porque para pegarse de hostia con titanes ya hay otras miles de series que lo hacen. De la gente que dice, no, tenían que haber seguido matando titanes. Y digo, sí, ¿y qué querías? ¿Que fuera un Dragon Ball donde vino un titán más grande y lo derrotan? Y luego vino otro titán más grande aún. Yo creo que depende de los gustos de la gente. Como he dicho ya, es que yo creo que para eso ya hay otros miles de animes que hacen eso, ¿sabes? De que los bichos se ponen a pegarse, ya sea con poderes o como sea. Pero lo que hace especial realmente a esta obra es todos esos misterios que tiene. Que vas descubriéndolos poco a poco. Y este es giro final. Animación de esta última temporada. En general, a ti, ¿qué te habla? ¿Qué vibras te habla? Me he enamorado. Me he enamorado, tío. Es más, si yo ahora mismo tuviera un canal de YouTube y siguiera subiendo anime, manga, Shin Eki y lo que fuera, habría hecho un vídeo. Y espero que no se ofenda a la gente que quiera Mappa o que es Team Wit o que le encante Wit. Pero opino que Mappa entiende ese inequitivo. Porque Wit le hizo ese cambio a los personajes que si bien hacía falta en el tema artístico, si bien había ciertos personajes que les hacía falta como un recoloreado, como se diga, un rebranding para que visualmente fuera más estético, o sea, a la gente le entra por los ojos el dibujo inicial y se llama. Mappa ha usado unos colores más oscuros, ha usado literalmente, ha plasmado textualmente los paneles y se llama y da esa sensación más sucia a la hora de hacer, por ejemplo, los rayones estos en los ojos, más oscuro, más como lo que es la temporada. Me ha gustado mucho, me ha gustado muchísimo. Yo y algo... Me parece que los personajes están menos, los femeninos están menos sexualizados, por ejemplo, mi casa ya no tiene los labios pintados, o los ojos así como súper enormes y kawaiis. Ya, eso sí. Pues hay diseños de personajes, como es el de mi casa, que no me gusta tanto el de Mappa. No sé si es porque dices tú eso de sexualizados, pero no sé, creo que está como... A ver, debe ser rellenita, pero no es eso, sino que está... No sé, tiene un diseño que se diferencia mucho con el anterior. No sé si es por el paso de los años, o que simplemente han hecho en el anime, pues, este... Esta versión, podríamos decir. Sí, bueno, a ver, supone que tiene... Creo que tiene 19 ahora. Pero sí, que ha cambiado, ha cambiado el diseño de varios personajes, ya no solo por el corte de pelo y porque son un poquito más mayores, sino porque han pasado de un arte más estilizado a arte y se llama. Pues... A ver, a mí me gusta mucho la atmósfera que ha dado esta última temporada... Bueno, esta última temporada creada por Mappa. Creo que tiene como un filtro que normalmente es de lo que me quejo en otras series, que tiene como una paleta de colores, digamos, normal, y después tiene un filtro de Instagram, le llamo yo, que es como que está... Que hace que los colores sean menos vivos. Y en las demás series, normalmente. Suelo quejarme de esto, pero es que en Shingeki no Kiyojin le ha quedado brutal. O sea, esta atmósfera así más oscura en este momento de la trama creo que ha sido el idóneo. Lo único que a mí no me ha gustado tanto, creo que era capítulo 3, capítulo 4, cuando estaban los aspirantes a Guerrero en un muelle hablando y ven a Reiner de lejos, pues hay uno que no se mueve, o sea, que se mueve como raro. O sea, yo creo que es que no le dieron tiempo bien a animar y se nota mucho como la rotoscopia, o no sé exactamente, pero... Lo de que se va moviendo la cámara según se mueve el personaje, o algo así, dices. Puede ser, no sé exactamente ahora mismo si es eso. Se habló mucho de eso, de lo que se llama así lo que tú has dicho, lo de rotoscopia, pero creo que hablaban para bien. Si bien es cierto que no me he fijado en los personajes del fondo, puede ser que sí que ya tenía algún error, porque literalmente lo llevaban al día el capítulo, o sea, tenían la semana para ruseárselo. O los de los estudios. Me consta, igual ya tenían algunos cuando empezaron, pero según iba siguiendo esto con el Cubiball, me iba diciendo, guau, han terminado el capítulo justo hoy sábado, o justo el domingo antes de emitirlo. Es una locura eso, ¿eh? Iban muy apurados. Y... O sea, siento sin que Kino Kyojin, una franquicia tan conocida, ¿tú por qué crees que ningún estudio quiso hacerse cargo de él? Porque el mapa lo cogió en último momento y ya lo había rechazado una vez antes, según he leído. Puede ser porque... Aparte de que igual les dieron muy poco tiempo, que seguramente es muy probable que les dieran muy poco tiempo, porque se suponía que se iba a acabar el anime y el manga a la vez. Yo creo que ha sido una mezcla de eso, y que es un proyecto como que... Tienen que hacerlo bien. Saben que si les toca, le van a tener que dar un esfuerzo tal vez extra, porque no es cualquier anime. O cualquier manga. Pero también creo que se le ha ido de las manos esto de decir los productores que queremos el anime ya, que esté a la par con el manga para básicamente... Decían que para acabarlo a la vez, que ya no sé si se podrá hacer. No, no se podrá hacer. Es que queda un capítulo o dono. Sí, sale en ocho días el último capítulo. Pues, por eso. Y lo que no sé es los huevazos que hay que tener para el último momento. Es decir, lo queremos en esta fecha, aquí. Y, o sea, me parece como insultante un poco para los animadores y la gente que está trabajando en esta obra. O sea, es como una explotación, podríamos decir. Sí, pero bueno, siempre está este tema de la explotación de los estudios en Japón, de cómo mapa, como se dice, como que emplea autónomo, ¿será? ¿El empleaba autónomo? Para poder llegar a los plazos. Sí, freelance creo que... Me suena que esto lo hablasteis en un podcast del Matcha, ¿puede ser lo del Matcha? Sí, 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 de la hora de lo Matcha. Me suena que lo hablasteis. Sí, es un tema muy jodido. El tema de la animación allí, y los estudios. Pero bueno, mapa... Algo tienen que tener que aceptan tantos proyectos. Sí. A ver, mapa es un estudio que realmente se gana la vida de eso, de sobreexplotando todo lo que les llega. No suelen rechazar, sino que al tener tantos animadores, los mezcla con otros animadores de fuera. Y es por eso que es un estudio súper grande y que hace tantas producciones, porque como que... Creo yo que tiene como la gente adecuada que sabe organizarse súper bien para decir este grupo, este anime, este grupo, este anime. Y se ve que son gente con talento, porque por lo menos los dos últimos años, podríamos decir, todos los animes que son de mapa, tienen una calidad bastante alta. Puf, Jujutsu Kaisen de locos. Sí, tío. Pero brutalísimo, ¿eh? El nivel de animación de Jujutsu Kaisen. Mira que el dibujo del manga es un poco así, normalito, tirando a... Pero el anime, tío, es una locura. Sí, sí, sí. En general, yo creo que la animación en esta última temporada que ha terminado ha sido brutal. O sea, hemos tenido animes con una animación superior a lo que solemos ver todos los años. Ahí está, Muchuku Tensei y estos, que se llevan, llevaban el estudio tres años preparando el anime. Y en escenas súper simples, donde estaba practicando la chica esta del pelo rojo con su entrenadora, tenía una animación súper fluida. Y tú decías como, tío, si tiene mejor animación que cuando Naruto se pegaba con Pain y Naruto lo veíamos todos de pequeño, ¿sabes? Entonces, es en plan, ¿qué es esto? Bueno, también es que antes era, entiendo que era más tradicional, más a mano, y ahora hay bastantes más técnicas digitales. Claro. Que te hacen el trabajo más fácil. Pues sí. Quiero pensar, vaya, este no pobre gente. Sí, yo me imagino que será así. En el tema de Shinge King of Gyojin hay un capítulo, bueno, en los primeros capítulos podremos decir que hay un montón de gente, sobre todo de la comunidad americana, que se iba al Twitter del director y empezaban a insultarlo y a decirle cosas. Sí. O sea, ¿qué opinas de esos retrasados? Tú mismo lo has dicho, que son bastante retrasados. No sé, Twitter tiene cosas muy buenas y cosas muy malas, y esta es la parte mala. Pero... Con la sensibilidad de cristal, o muy victimista, o muy... Sí, lo que hay ahora, ¿no? De la esta de los ofendiditos. Gente que se ofende por todo. Lo que me da un montón de coraje de estas cosas es que, no sé si era en el capítulo 5, cuando aparece ya Eren en la parte de Marley, a lo último, cuando por primera vez se transforma allí y termina el capítulo, había gente en Twitter quejándose porque no habían puesto la música que ellos deseaban que tenían que poner en ese momento, y yo decía, tío, o sea, el capítulo ha sido genial, o sea, que es verdad que yo escuché la música y digo, es verdad que si hubieran puesto otra más épica, pues quizás, como que, transmite más, pero, no sé, yo tampoco vi nada fuera de lo común, era otra canción que también era bastante potente. No me acuerdo ahora exactamente cuál era, pero sí que me acuerdo que, ah, vale, sí me acuerdo cuál es, sí, no me acuerdo cuál era. El problema era que tenían que, tenían como 10 segundos para reproducir los 5 segundos de canción, era, era muy difícil que, que pudieran poner unas súper mega épicas, hasta que va lentita, lentita y luego rompe, porque era rollo todo silencio y de repente, claro, arriba la música, porque era una escena de tensión que lo flipabas cuando estaban Reiner y en hablando. Sí, sí. Así que es verdad que antes de todo eso, eso sí que sonó la, creo que era Pogelin Kaffi. No me sé los nombres en concreto. Todo el mundo quería que saliera. Claro. La, la mítica. Sí. Cuando reventa era el muro. Sí, ah, claro, o sea, yo pienso que esa era, para mí, la canción que más me gusta de, de Shingeki no Kyojin, es cuando se transforma Reiner y, Bertorto, en el muro, con Eren. Pues esa es para mí la canción más épica, o sea, la he usado en miles de mis vídeos. Está cuando revienten el muro y luego cuando la corazón revienta el muro, que creo que es la de, creo que se llama Attack on Titan, que es la que canta, la Mika Kubayashi. 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 Bueno, es más, la vimos, ¿no? Sí, sí. La vimos en Barcelona. Aquí lo tengo. Guau, tenía una postal. Sí. Bueno, de promoción de esta, que había por allí, pero, aquí la tengo en mi cuarto. Recuerdo cuando estábamos allí, viendo el, el concierto de Mika, Kubayashi. Brutal, y cuando cantaba las canciones de Shingeki en directo. una locura. O sea, tú, Shingeki no Kyojin, se lo recomendaría a una persona que está iniciando en el anime, por ejemplo. Sí, en las primeras temporadas les va a encantar, porque es puro sol en acción, un mundo muy crudo, creo que no pasa capítulo sin un cliffhanger que te incita a ver el siguiente, y la trama es bastante simplona, ¿no? Hay gente gigante, vamos a matarlos, y la gente tiene que sobrevivir. O sea, a un novato y yo del mundo le va a encantar. El Juntillo. Claro. Opino. Igual, la última temporada igual no, igual no es para todo el mundo. Igual. Yo creo ya que si te has enganchado a la trama principal de Shingeki Kyojin, ya aguantas a verlo. O sea, te guste más, te guste menos. A menos pasa a ver, no como acaba. Claro. O sea, que el cometido ya lo ha cumplido. Pero es verdad que tengo dos amigos en concreto que esta última temporada no le gusta tanto. Porque dice que es más en plan telenovela, así. Dice que hay rollos y que no hay acción, que era lo que buscaban. Y en parte tienen razón, pero para mí no ha decaído en ningún sentido. Tengo un amigo que pasó eso, que le puse el primer capítulo cuando salió y dijo, tío, pero dónde están Eren y los demás que estamos aquí. Tío, no me gusta esto. Luego se vio unos pocos más y dijo, hostia, vamos a seguir viviendo, vamos a seguir viviendo. Y le gusta. Porque luego viene, viene más acción, ¿no? Si bien el primer capítulo tiene mucha acción, los siguientes son un poquito más de bla, 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 o política, que me parece que está muy bien. Sí. Porque es necesario para que entiendas la visión de lo que está pasando con la gente que pensabas tú que eran los malos. Claro. O sea, te dan el punto de vista de quién eras el enemigo. Bueno, eso me encantó. Que se ha tenido que hacer eso. Es decir, ¿te pensabas que estos eran malos y que estos eran los buenos? Pues mira. Y te quedas, oh, vaya, los buenos no son tan buenos ni los malos son tan malos. Historia gris. Sí, sí. Yo creo que que eso es de lo mejor que ha hecho Isayama en ese punto. Es como mostrarte que hay dos bandos, ambos son personas, cada uno tiene su propio objetivo y hay conflicto entre ellos. Para ti, ¿cuál es tu mejor personaje del manga o anime de Shingeki no Kiyojin? Yo lo sé, pero... ¿Que cuál me parece mejor o cuál me gusta más? ¿Cuál te gusta más? Ah, ¿de qué? Si ha sido masculino, ¿de qué? Si ha sido femenino, mi casa, pero no porque me parezca el mejor personaje femenino. Vale. Sino porque, bueno, es mi, es mi crush. Entonces, ¿de qué? ¿Qué te gusta de él? ¿Su carisma? ¿Su plan? ¿Lo que ha vivido? Sé que yo fui como todo el mundo que le he caído mal porque es como, oh, mira, ha matado a Miki, oh, mira, ha matado a Erwin, oh, qué malo. Cómo se ríe cuando mata a la peña, pero luego cuando vimos lo de fuera de... O sea, cuando empezamos a ver después del mar y ver a la gente de Marley, los primeros capítulos donde hace como pequeños detalles de insistir en ir a por el titán fundador, insinuar que tiene un secreto, que su sangre tiene un secreto y tal. Dije, uy, este personaje, igual, no es tan malo, igual, hay algo detrás. Me puse como a releer sus conversaciones anteriores buscando doble sentido, a leer, por ejemplo, la guía esta de personajes que te dice como los atributos de... Este tiene más a la fuerza, este... Y dije, hostia, que dice que tiene un 11 sobre 10, que creo que era el único personaje que tenía esa inteligencia. Sí, igual Armin también tiene un 11 sobre 10, donde hay que revisarlo, pero dije, vale, este tío es súper dotado, es el más inteligente de la obra, está como todo el rato jugando a dos bandas, y digo, este tío seguro que tiene un plan, y se llama, y dijo que iba a ser como la clave del final de la obra, y digo, este tío promete, y conforme iban saliendo más información de él, me fui enamorando del personaje, hasta que vi el pasado y tal, y dije, joder, me encanta ese capítulo de su pasado, y dije, guau, ha cumplido mis expectativas como personaje, además en el anime tiene la voz de tío, de la teléfono de la gente de tío, eso siempre suma puntos. Sí, operando. Y diría que es una mezcla de su personalidad, y cómo te van dando información a trocitos de él, cómo lo van construyendo, vaya, que hizo que me enamorara del personaje. A mí también me parece que es un muy buen personaje, pero su plan no termina de gustarme, en plan, no creo que sea la salida, el plan de C, que... A ver, visto lo que... cosas que van a pasar que tú no has visto aún, puedes pensar si era mejor o peor plan, pero yo diría que hasta donde habéis llegado en el anime, no se ha presentado una mejor solución. ¿Cómo que no? Me vas a generar al mundo entero, ¿te parece poco? ¿Eso te parece una mejor solución? Pues claro. Ah, eres Team Paradis. Ah, ya te pillé, llegarista. No, no, no estoy tampoco con... No sé, es que, a ver, hay gente con lo de E.R. Y hay gente en plan... Los de Bozos. Exacto. Yo no me decantaría para ninguno de los dos, los dos me parecen mal, pero creo que la solución no es hacer que una raza no pueda tener descendientes. O sea, me parece muy cruel. Si ese poder, digamos que si ese poder, por H o por B, ha llegado al mundo, la capacidad de que unos pocos se hagan titanes tiene que ser por algo, no sé, es como... No puedes ahora... A no ser, si fuera yo uno de Marley podría extinguirlos y que le den por culo a los hijos de puta estos, pero como no, como estoy en el punto de vista de los eldianos, pues, me parece que es muy cruel, la verdad. Es que, yo empatizo con su plan más que nada porque intento verlo un poco más fríamente, digo, hostia, esta gente, y esto, independientemente de lo que pase después en el anime, me puse a pensar en la raza de los eldianos y digo, guay, en el pasado la liaron, presuntamente, y digo, esta gente se le puede ir la cabeza y volver a cometer las mismas atrocidades del pasado y hace falta que el que tenga al fundador se le vaya a la olla para manipular a toda su raza porque se insinúa que el poder del fundador como que puede hacer cosas con Thor y bueno, ya se ha visto que puede controlar a la gentita. Solo hace falta que un fundador pueda usar el poder y se le vaya a la olla para condenar al mundo entero. Bueno, pues sigo. En ese caso, me empatizo mucho con la gente que podría morir de... Si está destinado a que suceda eso, pues, allá vamos. Ah, Tim Paradis. Yo soy de los que, bueno, mataría unos pocos para salvar a los demás y eso. Aunque claro, yo luego me pongo soy Eren o soy uno de la isla y digo, joder, pues no voy a sacrificar a los míos, ¿no? Porque te vas a tener que morir, que le den por culo, tío, que se mueran todos. Claro. No, es broma, es broma. Es eso, sí, es el instinto de supervivencia. Es una cosa que luego, más adelante, se va a tocar más en el SIGUITAL, aunque creo que se ha tratado ya durante toda la obra. Lo importante y lo decisivo que es este instinto que todo el mundo, todo ese tipo tiene. ¿Qué te parece el polémico personaje Willy Tyver? No sé si va con segunda eso de, ¿qué te parece? Ah, no, 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 ¿qué te pareció el personaje? que en el anime salieron dos capítulos, pero en el manga fueron bastante más y iban mes a mes viendo un poquito del personaje y tal, pero lo poco que sale en escena y lo que hace, ¿qué te parece? A mí mismo me moló muchísimo, o sea, me parece un personaje que a mí personalmente me parecía que tenía carisma, ideas más o menos claras podríamos decir de lo que quería hacer y es que realmente se vio que predijo lo que sucedió en ese momento, con lo cual se ve que tonto no era. El personaje de Willy en el anime dejaron más claro ciertas cositas porque en el manga lo típico que si los scanlations las traducciones van reguleras y tal y hasta que llega el tomo en tu idioma dices, vale, he leído esto y luego igual es otra cosa. En el anime se da más a entender cómo manipula el tema dentro de Marley y cómo su plan era literalmente matar a los a los altos cargos para que gente como Magath que trataba bien a los herdianos fuera quien tomara el país, por ejemplo, eso no se dejó tan claro en él. Sí que quería matar a los periodistas y eso se dejó súper claro en el manga para que la gente odiera a los herdianos pero lo de los cargos no lo dejaban tan claro porque Magath se involucraba tanto creo que tampoco lo dejaron tan claro en el anime o lo de que sabían que estaban ahí a mil por cien cuando dicen lo de no hay unas ratas que se han metido en la casa no referencia al país. Y en el anime agregaron una escena que es cuando se despide de la familia que te hace empatizar con lo que era, un padre de familia un miembro de familia con sus hijos que sabe que va a morir por su país y por los pecados de sus antestrumpios. a mí me gustó mucho ese personaje la verdad. Me parece que no sé podía haber salido un poco más o tener pensado otra cosa no sé fue genial tanto como la presentación y la puesta en escena de ese personaje como el final podríamos decir espectacular. En general el teatro yo estaba deseando verlo animado. Familia Tyber pactó con el con el rey para traicionar a los a los demás clanes a los siete clanes para que Marley ganara la gran guerra titán y se quedaran con los poderes mientras el otro se exiliaba. Exacto. Eso me pareció muy acertado de lo de que hubiera un rey que mirase atrás y dijera hostia pues igual no estamos haciendo esto lo mejor posible con lo que tenemos. Y nosotros pues igual tienes razón rey igual deberemos cambiar un poco las cosas aunque también es cierto que no la cagaron al darle tanto poder a Marley pero bueno es normal que a la gente se le vaya a la olla cuando tenga cuando tiene poder. ¿Realmente crees que pueda adaptarse bien lo que queda del manga en el anime en una temporada más? Van a necesitar muchos dibujantes. Muchas gracias por ver el vídeo si te ha gustado dale a like y compártelo sígueme en mis redes sociales especialmente en mi twitter arroba ichidefanatic ahí podemos hablar de manga día a día y nos vemos en otros vídeos. Ahora la madre ante los niños ahora la madre ante los niños y todo ruido. chau 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 Amén.